Ya se llenó de alegría el festival Pero que ya se llenó de alegría el festival Ya resonó en el confín el bacara, el bacara, el bacara Entra la negra rosa con su talla apretado Y muy tirado de blanco la sigue tan hilado Y se forma la rumba con un gran furor Y se viste despierta mi amante corazón Bomba, cara, bomba, ven baila mi bomba Bellito lindo, pa' ti te traigo la bomba Y Rosa me dijo a mí, no se corta con tijera Todo lindo material que se te parezca tela Bomba, cara, bomba, cara, bomba, la bomba Bomba, cara, bomba, oye mira que sabrosito es mi bomba Bomba, cara, bomba, cara, bomba Cuando una mujer te diga, papito te quiero tanto No te duermas camarón, porque te está vacilando Bomba, cara, bomba, cara, bomba Bomba, la que bomba, la que bomba, la que bomba Bomba, cara, bomba, cara, bomba, sabrosita mi bomba Bomba, cara, bomba, cara, bomba Bomba, cara, bomba, bomba, ven baila la bomba Oye pollito, cabrosito, yo te traigo mi bomba Bomba, cara, bomba, 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 pero baila la bomba Bomba, cara, bomba, bomba, que sabrosita mi bomba Bomba, cara, bomba, 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 pero baila la bomba Para la ley La ley La ley La ley La ley Tenemos sangre caliente, sangre de boricua Tenemos sangre caliente, sangre de boricua Por eso es que los boricuas somos diferentes Por eso es que los boricuas somos diferentes Tenemos sangre fecunda, corrimos en las venas Tenemos sangre fecunda, corrimos en las venas De danza y de rumba, ritmo de bomba y de pena Tenemos sangre fecunda, corrimos en las venas De danza y de rumba, ritmo de boricua Yo vengo, yo vengo de Carolina, pueblo de los chumabras Tenemos sangre fecunda, corrimos en las venas Los chaves, de ahí no fue indio nativo, tú ves Tenemos sangre fecunda, corrimos en las venas Ejemplo de tu belleza, los chistes amaritos en Malares Tenemos sangre fecunda, corrimos en las venas Negative fecunda, corrimos en las venas Tenemos sangre fecunda, corrimos en las venas tenemos la sangre del indio boricua tenemos la sangre del indio boricua tenemos la sangre del indio boricua ¡Póndese ahí! ¡Cóndese el piano! ¡Caña! Tenemos la sangre del indio boricua ya me despido, ya me retiro con un saludo de esta escapa mi boricua yo lo conocía bien un tipo bien presentado de esos que andan por ahí descamisados por todos lados con la cerveza en la mano yo lo conocía bien tú lo conocías también lo veías en todas partes haciendo los mismos cuentos hasta tarde con alarde de lo mucho que sabía tú lo conocía bien tú lo conocías también ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? el que a todo el mundo sabía aconsejar y parecía tan alegre ¿Quién lo iba a adivinar? ¿Quién lo iba a adivinar? Él decía que era feliz que era un tipo liberado que una noche se sintió desconfiado desdichado se liberó se liberó de la vida y ahora es libre al fin y ahora es libre al fin y ahora es libre al fin ella a un callejo se fue a morir y ahora es libre al fin pisonero de esquina caliente le soñan de fin y ahora es libre al fin un tipo liberado y sin problema y ahora es libre al fin que dormía cualquiera con su forma de rey y ahora es libre al fin que cantaba bien sabroso y bailaba con mucho ruido y ahora es libre al fin pero ahora va hacia el cielo y allí será feliz y ahora es libre al fin bailando la rumba allí en el cielo no tiene comparación devérate Pancho ¡ unlocking Day! y allí en el cielo Gracias por ver el video. 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 Este es... Gracias por ver el video. El poeta lloró. El poeta lloró. Yo quisiera saber... Y yo... 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 Por una mujer, yo quisiera saber si reír o llorar. Usted notó que yo estaba diferente. Usted notó que yo estaba diferente. Si el agua limpia, limpia, limpia todo. Si el agua también limpia la lengua a la gente. Si el agua también limpia la lengua a la gente. Usted notó que yo estaba diferente. Usted notó que yo estaba diferente. Usted notó que yo estaba diferente. Si el agua limpia la ropa y la lengua a la gente. Usted notó que yo estaba diferente. Pero yo te tomo cerveza fría. Yo tomo guardiante caliente. Usted notó que yo estaba diferente. Ot 15, lo era. Usted notó que yo estaba diferente. Usted notó que yo sabía la переходla noānú. Si el agua tanto no chao. Usted notó que yo estaba diferente. Usted notó que yo estaba diferente Quieras que hablabas de mí cuando me encontraba ausente Usted notó que yo estaba diferente He equivocado o he estado, he sido diferente Usted notó que yo estaba diferente Canela, no me hagas eso, no me hagas perder el tiempo Usted notó que yo estaba diferente Porque si hablabas de mí yo no puedo estar confiante Usted notó que yo estaba diferente El agua limpia la lengua a los que no son decentes Lola, 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 lola Porque la gente dice que yo soy el negro que bailó mal Porque la gente dice que yo soy el negro que bailó mal La pachaca la vaciló, un poquito poderoso También bailó la characa de un sabroso guaguangón Por si la gente dice que yo soy el negro que bailó mal Porque la gente dice que yo soy el negro que bailó mal La pachaca la vaciló, un poquito poderoso También bailó la characa de un sabroso guaguangón Yo soy el negro, yo soy el negro que bailó mal Que se cuento a mi pachaca, guaguangón Te traigo yo, yo soy el negro que baila mal La rumba buena te está llamando Yo soy el negro que baila mal Para que goce y vacile Vaya, guaguangón Para el valle Yo soy el negro que baila mal 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 Vaya con favor, Miguel Duro 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 No se lo movo No se lo movo Un tambor de tierra dentro de Benito yo a tocar Y la pena que yo llevo, te he venido así a calmar Un tambor de tierra adentro, te he venido yo a tocar Y la pena que yo llevo, te he venido así a calmar Es un rico, es odioso, es un aire contagioso Porque sale, mira, porque sale de mi alma Y te pones, te pones a vacilar Un tambor de tierra adentro, te he venido yo a tocar Y la pena que yo llevo, te he venido así a calmar Oye, vacila y goza mi ritmo, que la ambiversad viene tumbando cabezas Vacila y goza mi ritmo, vacíralo Vacila y goza mi ritmo, este es el abuelito yo Vacila y goza mi ritmo, vacíralo Vacíralo, vacíralo, te he venido así a calmar No, 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 no Así la goza mi rico, así la no Un tambor de tierra adentro, el tambor que traigo yo Así la goza mi rico, así la no Cuando yo cierro el temor, la sangre se me borota Sí señor, así la goza mi rico, así la no Este ritmo, por ser nunca le suma, bailando el tronco Así la goza mi rico, así la no Porque sale de mi alma, y esto ha sido solo Así la goza mi rico, así la no Contagiosos de mi ritmo, ritmo de contra el hombro Así la goza mi rico, así la no Fondo cero el que dice, se acabó el vacío Anda corazón, ya no sufras Reír, quien habla de reír Si en la vida todo es llorar, solo sufrir Creer que la felicidad Todo es un sueño loco, imposible, realidad Lo digo, porque todo para mi fue angustia y penar Lo digo, porque nunca en mi vivir tuve felicidad Goza, ama, sude en la vida Porque ella siempre ha sido perseguida por el mar Corazón, hasta cuando estás sufriendo Hasta cuando estás llorando Hasta cuando corazón Y confío, que algún día No habrá más fatalidad Y ese día, gozaremos corazón Anda corazón Ya no sufras más Mira que todas las mujeres son iguales Corazón, hasta cuando estás llorando Hasta cuando estás sufriendo Hasta cuando estás llorando Hasta cuando corazón Y confío, que algún día No habrá más fatalidad Y ese día, gozaremos corazón Sí El otro día estuvieron Aquí mi pueblo cubano Visitantes muy lejanos Y oigan bien lo que dijeron Y oigan bien lo que dijeron Cuantas mujeres hermosas Que paisajes tan preciosos Todo en Cuba es delicioso Que tierra más primorosa Que tierra más primorosa Todo en Cuba es delicioso Que tierra más primorosa Y oigan bien lo que dijeron 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 La riqueza de mi Cuba también la reconocieron Y oigan bien lo que dijeron Cuantas mujeres hermosas Aquí en mi Cuba ellos vieron Y oigan bien lo que dijeron La consigna de mi Cuba La consigna de mi Cuba Patria o muerte venceremos Oigan bien lo que dijeron ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan bien lo que dijeron Oigan bien, oigan bien, oigan bien lo que dijeron Oigan bien lo que dijeron La riqueza de mi Cuba también la reconocieron Oigan bien lo que dijeron 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 ¿Por qué razón hoy me tratas de hacer mal? Si sabes bien que ando luchando en esta vida Y que he triunfado logrando felicidad Y por más piedras que me pongan Oigan bien lo que dijeron 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! dejando mi corazón, vivo mi vida feliz, andando voy por ahí, por esas calles, por esas calles yo voy, dejando mi corazón, con los amigos comparto la dicha, con las mujeres el corazón, por esas calles yo voy, dejando mi corazón, calles que entre la bruma parecen escapadas de un sueño, por esas calles yo voy, dejando mi corazón, andando voy por ahí, por esas calles. dejando mi corazón, dejando mi corazón, dejando mi corazón, ¡Ahí nomás! ¿Cómo te podré olvidar, noche, mi testigo fiel? Dime, tú que sabes bien, si lo que canto yo, ya no puede ser Nochecita, aquel ensueño fue mi vida Cuando su amor, sin su cariño, me dejó Con el alma en mil pedazos yo te digo Lo que he sufrido al sentir su decepción Aunque sabes que adorarte es mi delirio Tú te burlas y no vienes con pasión Yo te quiero y en silencio he de adorarte En las noches cuando escuches mi canción Nochecita de mi amor, tú has sido mi inspiración Hay noche tibia y callada, callada de veracruz Nochecita de mi amor, tú has sido mi inspiración Yo nací con una luna de plata, una noche en veracruz Nochecita de mi amor, tú has sido mi inspiración Nochecita de mi amor, tú has sido mi inspiración Tú sabes que adorarte es mi delirio, tú no tienes compasión Nochecita de mi amor, tú has sido mi inspiración Hay noche tibia y callada, callada de veracruz Nochecita de mi amor, tú has sido mi inspiración Nochecita de mi amor, tú has sido mi inspiración Yo conocí un negro en el barrio que le llamaban Juan Piguán De lo malo que era el mulato, tenía su embarterá Por eso yo grito y suplico No dejen la bemba de Piguán parar Con la bemba parar Va comentando, con la bemba parar Con la bemba parar Va comentando, con la bemba parar Y un día le presté un dinero Para que su beba sacara a bailar Cuando yo salí a cobrarle Su bemba la puso a la estera Por eso yo grito y suplico A ese negro yo no le presto na' ¡Qué bueno que va! ¡Negro en voz! Con la bemba parar Oye, negra y colora Con la bemba parar Ay, con la bemba parar Con la bemba parar Ese negro no tena Con la bemba parar Pero que prieta y colora ¡Y ya! Y con ustedes en el piano ¡Georgie! ¡Juega! ¡Ataca, George! ¡Ataca, George! ¡Y ya! ¡Italia! ¡Italia! Hola, ven pa' parar Eh, colora Hola, ven pa' parar Oye, mira, ven pa' parar Hola, ven pa' parar Oye, no quiere pagar Hola, ven pa' parar Oye, mira, echa pa' allá Hola, ven pa' parar Ese negro no tena Hola, ven pa' parar Eh, echa pa' allá Si es la gente que es esto No se deja dominar El M en el palate Y los otros van detrás La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y su es la gente queja, con no se deja dominar Que se venen pa'lante y los otros van detrás Ya está el dios, primer gol, fin, segundo está por dar Ya lo vivo aquí está buen día, sin saber la verdad Que no hay baile que se pone si las menes no están Ya está el dios, primer gol, fin, si esto no está Ya lo venen, eso se dio caballero, el mundo está acabando Ya lo venen, el talento está, mira está llegando Ya lo venen, mira te juro está acabando Ya lo venen, mira morena, vente pa' que vea Ya lo venen, el talento te lo juro es la verdad Ya lo venen, el talento te lo juro es la verdad Trabajo al sol, es un talento te lo juro es la verdad Ya lo venen, el talento te lo juro es la verdad ¡Gracias! 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 Y para allá voy a mirar ¿Para qué? Si voy a ver lo que vi ayer No sé bien Y al mirar ya me cansé Y yo en mentiras también Me despecé atención Y perdí mi corazón Chach, y pa allá voy a mirar Echa pa allá Y no molestes más Echa pa allá Y no molestes más Si ya conseguí una mami Que no es tan embustera Que no seguía de santa Ni tampoco de hechicera Echa pa allá Y no molestes más Echa pa allá Y no molestes más Deja ya tu payasada Y lo tuyo es solo paquete Vete busca otro soquete Que vacile a tu manera Ella pa allá Ella pa allá Y no molestes más Ella pa allá Y no molestes más Ella pa allá Y no molestes más Amiga, aguanta, go! Y no molestes más Y no molestes más Y no molestes más Y no molestes más y sabe que tal No molestes más De payagua, mira. Échete payagua, no molestes más. Bueno, chicas, pero ¿qué es lo tuyo? Échete payagua, no molestes más. ¿Qué pasó de historia allá? ¿Qué es lo tuyo? Y esos zapatos viejos, ¿dónde usas carne? Échete payagua, no molestes más. Esas bellas apestosas que te ponen para esa misma que te compré ayer. Échete payagua, no molestes más. Bueno, me dijeron que te vieron para allí echando unos polvitos en la puerta y esas cosas. ¿Para qué, chicas? Yo me fui una chamaca allá que no se guía de hechicera, pero pasaba de los tíos, tú sabes. Se las trempas con sus polladitos por ahora también, pero ¿qué te voy a decir? Échete payagua, no molestes más. Ya voy en algo ahora. A ver si que estoy en la puerta, ¿sabes? Lo mío es puro, puro es verdad. Reclamo a Pampa Candela y me he montado negro arriba y te voy a ganar. Échete payagua, no molestes más. Digo, écha payagua, écha payagua. ¿Para qué? Para poder guarachar es sabrosa la guaracha, con una linda muchacha que bien la sepa bailar. También el suave compás, el melodioso danzón, baila, bailaremos el dulce son de un sabroso cha cha cha. Bailaremos el dulce son de un sabroso cha cha cha. Bailaremos el dulce son de un sabroso cha cha cha. Bailaremos el dulce son de un sabroso cha cha cha. Yo le bailo a tu una danza, un dulce son de un sabroso cha cha cha. Bailaremos el dulce son de un dulce son de un sabroso cha cha cha. Bailaremos el dulce son de un sabroso cha 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 cha. Bailaremos el dulce son de un sabroso cha 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 cha. Bailaremos el dulce son de un sabroso cha 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 cha. Bailaremos el dulce son de un sabroso cha 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 cha. Gracias por ver el video. 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 Que yo me voy con este son, pa' Puerto Rico me voy, para allá voy, para Puerto Rico voy. A gozar su rica plena y a probarle el bombón Elena, aé, aé, para Puerto Rico voy. Yo sigo con este son, pa' Puerto Rico me voy, para allá voy, para Puerto Rico voy. Y en mi pueblo Aguadilla yo cantaré y en sus aguas cristalinas me bañaré, aé, aé, para Puerto Rico. Salta de San Juan, salta de San Juan, para Bayamón, para Bayamón, a probar su chicharrón, para Bayamón, para Puerto Rico. Y yo sigo con este son. Pa' Puerto Rico me voy, para Puerto Rico me voy, para Puerto Rico voy. ¡Suscríbete! 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 Espera Que yo tome tus manos Y te diga lo hizo Tantas cosas solo a ti Espera Que yo bese tu boca Con pasión encendida Hasta hacerte a ti feliz Vaya que rigura, cosas ricas como ven Total Estaba complacido en el formado de la esquina Espera Que acaricie tu pelo Y adoré con desvelo Tu figura Angelical Espera Que te tomen mis brazos Tu figura de diosa Hasta hacerte Suspirar Vaya mamacita que rigura Tu eres para mi Cosa rica de dulzura Tu eres para mi Hoy yo no tengo amargura Tu eres para mi Tu siempre serás de mi Tu eres para mi Ay ya me lo dijo, me lo dijo La negrona flor de lindos Tu eres para mi Que tu serías, tu serías para mi Vaya pa' allá Linda melodía Linda melodía caballero Para gozar con Feli Rosario Y su armonio Sarpícate de tomate negra Para que te llame Cacho Sarpícate de tomate Cosa rica de dulzura Tu eres para mi Hoy yo y hoy yo No siento amargura Tu eres para mi Tu siempre serás de mi Tu eres para mi Ay ya me lo dijo, me lo dijo La negrona flor de lindos Tu eres para mi Que tu serías, tu serías, tu serías Tu eres para mi Para mi, para mi, para mi, para mi Ay ya me lo dijo, me lo dijo Tu eres para mi Apriétame la cintura Mamacita que tu serías, tu serías Tu eres para mi Oye mi amigo Tu eres para mi, para mi, para mi, para mi Y hay que diferenciar Cuando el trabajo supone Mil ganas de vacilar Y el tiempo ya nos dirá Donde vamos tu y yo Y hay quien te dice Fora él Ten cuidado con el sabio Tu que ganaste Dime que hay que vender A quien plantarle la cana Y a quien pararle los pies Que es lo que hay que utilizar Y también dime a quien Si hay que tener corazón O vaciarlo de amor O vaciarlo de amor Quítate del camino Quítate que es pa' él Andando en la carretera Al avión vi pasar Quítate del camino Quítate que es pa' él Y que es pa' él Y que es pa' él Y pa' su primo Rafael Quítate del camino Quítate, 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 quítate Quítate, quítate Déjaselo todo pa' él Quítate del camino Quítate que es pa' él Pero eso sí, piquito no le falta Oye, mira cómo se van a hablar Quítate del camino Quítate que es pa' él Quítate del camino Quítate que es pa' él Tú no convence Tú no convence No convence De al primo de Miguel Quítate del camino Quítate que es pa' él Oye, por eso, por eso, por eso, por eso Tú no mueves Ni la punta del pie Quítate del camino Quítate que es pa' él Y que es pa' él Y que es pa' él Oye, déjaselo pa' él Quítate del camino Quítate que es pa' él Escucha bien este refrán Si no tienes felicidad De sabio no tienes na' Quítate del camino Quítate que es pa' él 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 ¡Gracias! No creas que lloraré Si te quieres ir de mí Nunca lo haré mujer Porque sin tu querer Lo mismo me da Solo quizá esté mejor ¿Por qué? Porque lo que no deja se deja No creas que lloraré Ese gusto no te daré Te digo mami no No puede ser Que yo me voy, me voy pa' la rumba Que usted se quede con su cachaya o te ve No creas que lloraré No, no lloraré Que si te quieres ir de mí Vente, vente yo vivo mi vida feliz No creas que lloraré No, no lloraré No te ganaste mi cariño Y por ti yo no lloraré No creas que lloraré No, no lloraré Sin tu cariño lo mismo me da Oye mulata, eh Vuela pa' allá No creas que lloraré No, no lloraré No, no lloraré No, no lloraré No creas que lloraré No, no lloraré No, no lloraré No necesito tu calor Solo yo vivo mi vida mejor No creas que lloraré No, no 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 lloraré Óigame todos, aquellos que quieran, aquellos que quieran, juntos contigo gozar Yo traigo caramba, este ritmo nuevo, para que lo gocen, óigame ahora y final Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Que ahora, que ahora, que ahora verán, como, 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 yo los voy a poner a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Y es que aquí, llegó la traviesa, y la rumba, la rumba va a comenzar Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, y ahora, y ahora, que usted verán, como los rumberos aquí se ponen a bailar Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Si estás sentada en la sillita, saca a tu papi, pa' que venga a bailar Ahora verán, como los pongo a gozar Y es que bueno va, para los rumberos que vacilan aquí en la marina Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, ahora verán, ahora verán, ahora verán cómo vamos a gozar Ahora verán, cómo los vamos a gozar Yo vine, yo vine pa' quedarme, yo vine mami para que me oigas cantar Ahora verán, cómo los vamos a gozar Aprovecha, que aprovecha ahora, porque la rumbita mía aquí se va a acabar Aprovecha, que aprovecha ahora, porque la rumbita mía aquí se va a acabar Aprovecha, que aprovecha ahora, porque la rumbita mía aquí se va a acabar La explicación la vi, la me traicionó Yo la quería, ella también la vi Yo la quería, ella también la vi Y en un momento importuno, ella se marchó En un momento importuno, ella se marchó Oye Yo la quería, ella también la vi Yo la quería, ella también la vi Y en un momento importuno, ella se marchó Y en un momento importuno, ella se marchó No quiero complicación, no quiero verte más La vida me traicionó La vida me engañó No quiero complicación Traicionera fuiste conmigo La vida me traicionó Me vengaste sin razón La onda de la salsa La onda de la salsa Par 45 Manrique Ahí si hay salsa Ahí nomás No quiero complicación Tu es temana y bandolera La vida me traicionó Me dejaste sin tu amor No quiero complicación Me gusta en tu proceder mi amor La vida me traicionó Ay, qué mala, qué mala soy Atacala, que ya cae Que ya cae, 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 cae Ay, qué mala, qué mala, qué mala Ay, qué mala Porque no andes a ver Que te amo, vida mía Porque no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía Qué importa si después Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía Se vive solamente una vez Hay, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala Que nos aleja y nos deja Llorando quimera No, no quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozar de la vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera Quiero gozar de la vida Aunque la ti te quería Quiero gozar de la vida A mí te sigo queriendo Quiero gozar de la vida Tu corazón sigue siendo Quiero gozar de la vida Mío, mío toda vida Quiero gozar de la vida Ay, miraba más de mi vida Quiero gozar de la vida Con ti sufro todo el día Quiero gozar de la vida Por ti yo viviría Quiero gozar de la vida 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 Quiero gozar la vida Quiero gozar la vida Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a tu boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Canta, canta y no llores más Canta, canta y no llores más Canta y alegra tu corazón Canta, canta y no llores más Ven, sonríe, sonríe y no llores más Canta, canta y no llores más Mira que chévere me siento llorando Canta, canta y no llores más Cuando te veo a ti cantar Canta, canta y no llores más Que lindo lindo, lindo, no llores más Canta, canta y no llores más Canta y alegra tu corazón Canta, canta y no llores más Ay, ven, sonríe y no llores más Canta, canta y no llores más Mira que chévere me siento llorando Canta, canta y no llores más Me llaman en placo amable Yo siempre estoy en la rumba Yo siempre estoy en la salsa Y salgo pa' donde sea Donde se forma el rumbón La, 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 la La, 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 la Cuando los pollos me llaman Y salgo con mis timbales Yo me pongo en mis cabales Y es que los pongo a gozar La, 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 la La, 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 la Me llaman en placo amable Yo siempre estoy en la rumba Yo siempre estoy en la salsa Y salgo pa' donde sea Donde se forma el rumbón La, 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 la La, 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 la Cuando los pollos me llaman Y salgo con mis timbales Yo me pongo en mis cabales Y si es que los pongo a gozar La, 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 la Paco, Paco amable Suena tu pongo Pongo, pongo, pongo Cero, a la suena tu pongo Paco, Paco amable Suena tu pongo Cuando me hablas de la fiesta El mundo se alborotó Paco, Paco amable Suena tu pongo Oye, suena tu pongo Mira, suena tu pongo Rupa, rupa, tu amable Suena tu pongo Pongo, 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 pongo Mira, suena tu pongo Pongo, pongo, pongo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.